La fortaleza y debilidad de los planetas. Grados críticos. Del libro El mensaje de las estrellas. De Augusta Fos de Eindel y Max Eindel. Otra división del Zodíaco, que es fácil de recordar y muy importante de tener en cuenta, está basada sobre el pasaje de la Luna contando desde el primer grado de Aries por todos los 12 signos. La Luna tarda a cosa de 28 días en recorrer el Zodíaco y se mueve con una velocidad media de 13 grados diarios. Así, pues, si nosotros empezarnos en el primer punto de Aries y medimos lo recorrido por un día, la marcha del segundo día comenzará en los 3 grados la del tercero a los 26 grados. El cuarto, por lo tanto, comenzará a los 9 grados de Tauro, y el quinto a los 21 del mismo signo. El sexto día alcanza los 4 grados de Géminis, el séptimo comienza a los 17 grados del mismo y completa su primer cuarto alcanzando la cúspide de Cáncer en la mañana del día octavo. Es evidente que tocará los mismos grados de los signos que componen las otras tres cuartas partes durante las tres semanas que necesitará para completar el circuito y, por consiguiente, podemos recordar fácilmente los grados críticos del modo siguiente. En los signos cardinales, Aries, Cáncer, Libra y Capricornio, el primero, el 13 y el 26 son grados críticos. En los signos fijos, Tauro, Leo, Escorpio y Acuario, y son grados críticos el noveno y el 21. En los signos comunes, Géminis, Virgo, Sagitario y Pisces, lo son el cuarto y el décimo séptimo. Se ha observado también que cuando un planeta está dentro de la órbita de los tres grados de uno de estos puntos críticos, ejerce una influencia mucho más poderosa en la vida que de otro modo. Por lo tanto, los estudiantes se beneficiarán de recordar esto, y si un planeta estuviese en un signo de su caída o detrimento, pero en un grado crítico, se robustecerá por esto y hará más bien o más mal, con arreglo a la naturaleza y al aspecto que tenga. Por otra parte, si un planeta está en el signo de su exaltación, altamente elevado y en un grado crítico, sus aspectos serán excesivamente poderosos y se harán sentir mucho más que si fuere de otro modo. Del libro El mensaje de las estrellas. De Augusta Fos de Eindel y Max Eindel.